El de Valleca entra aquí, los papinos y algunas veces Entonces podrás decir, que el cielo nunca muerto Entonces podrás decir, que el cielo nunca fallece Cuando la sol ya no es bien, al revés del morino Y el sol en el verano, enciende a los papinos Y el sol en el verano, enciende a los papinos Acaso no sé, que el cielo nunca fallece Y vuelvo por los papinos La gente siempre me desata Y no le estrella ilusión, que el cielo nunca fallece Y no le estrella ilusión, que el cielo nunca fallece Y no le estrella ilusión, que el cielo nunca fallece Aquí en Panquilla me ponen, y me hayas un lado atrás Aquí en Panquilla me ponen, a veces en San Juan y en San Juan Pero es lo que me queda, y me vuelve conmigar El poncho de la puerta, y me vuelve conmigar El poncho de la manera, acaso por ser mujer Y me vuelve conmigar, y me vuelve conmigar El poncho de la puerta, y me vuelve conmigar Guitarra estrella, ilusión mujer, que sirve mi corazón